Una temperatura mínima de 3 grados bajo cero es el inicio de lo que se pronostica será una de las épocas de mayor frío en el occidente del país. El día de hoy tuvimos una mínima de 3 grados bajo cero. Habíamos tenido temperaturas de 2 grados y 4 grados y 1.4, pero el día de hoy ha sido la temperatura más baja en lo que va de la época fría a la que se ha registrado. Por lo general en noviembre no tenemos temperaturas tan bajas como la del día de hoy. Se registran 2 o 1 grado a 0 grados centígrados bajo cero, pero el día de hoy sí ya descendió bastante la temperatura mínima, pues no es característico del mes de noviembre. En diciembre pues sí ya se registran estas temperaturas como la de hoy. Según el Centro de Pronósticos, se espera que para este año la época fría va a ser un poco más fuerte que la del año pasado. En esta época fría lo que más afecta son las enfermedades respiratorias, más que todo en niños y personas de la tercera edad, entonces sí cubrirse del frío para evitar estos problemas. Rodrigo Moreno y Daniel López, Primera Línea, La Verdad de los Hechos.